Conoce las comisiones que integran la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal. La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal, según el artículo 88 de la Ley Orgánica del Congreso de Jalisco, se encarga en primera parte de la legislación en materia municipal y de la creación, denominación y delimitación de municipios. Aunado a esto, también, el fortalecimiento y consolidación del municipio libre como nivel de gobierno. Esta comisión se encuentra conformada por los siguientes legisladores. Presidenta, Ángela Gómez Ponce. Secretario, Juan Luis Aguilar García. Vocal, Jorge Antonio Chávez Zambriz. Vocal, Hugo Contreras Cepeda. Y vocal, Marcela Padilla de Anda. Recupera. Vozแ hovlink. Recupera. .